Música Televidentes, gracias por estar con nosotros, aquí en la CBA de mi programa favorito, Coffee y Noticias. Nos acaba de brindar hoy el desayuno noticiero y aún nos ha brindado el desayuno informativo. De manera que nos promovimos ayer, durante un día, y aún se acaba, nos tiene que haber dos peritos locales en el terreno de salvabilidad pública, ante la enfermería de salvabilidad y también peritos especialmente en el terreno de educación sexual. Esto es un tema que lamentablemente de nuestra cultura de educación y de nuestra cultura nacional está tabú. Y tiene ese motivo, ¿no? Pero tiene un momento, sí, que nos tenemos que comenzar a reconocer que es una parte essencial de la formación de un ente. No te reconozco que esto solo. Y parte aquí, conocemos la culpa de cualquier cosa que hay en otro sitio, de cualquier cosa que funciona así, como se anda como culpa. La culpa es muy importante. Nosotros tenemos dos invitados, ¿no? En el estudio, señora Fárezza Bertat Damón, a usted matrimonio de ese nombre delante. Correcto. Para mi nombre se llamarlo. Nathalie Lee Martina. Correcto. Nosotros podemos hablar con nosotros, Fárezza, Nathalie, Kate. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Bueno, gracias por invitar, por aceptar la invitación. Cuando estén trabajando en el estudio, nos estamos esperando en un hora. Nos introduzimos un poco, pero nos explico un poco más de nuestras familias. ¿Quién está comenzando? Mi profesión, qué está comiendo, cómo beber, de cómo, cuánto años. Entonces, mi profesión, el tema de educación sexual. ¿Quién está comenzando? ¿Nathalie? ¿Quién está comenzando? Ok. Buen día, Antúrco Tawak y Danke, Kate para invitación. A Mita Nathalie Lee Martina, psicólogo de saludidad para Basta Ayacaba, trabajando en nuestro psicósof. Mi profesión, que es el área que nos cubre, está bastante diversa de saludidad. Nosotros podemos imaginar el problema de salud mental, fuera de que muchos adultos mirando en mayor edad avanzada. Nosotros podemos imaginar el problema de una manera de ansiedad, depresión, problemas que es parte de educación y noción. Y así, trauma, etc. Entonces, es un área bastante vasta. Y vamos a estar aquí para apoyar a mi team. Estamos especializando la área de sexualidad, no solamente con los soberanos, pero también gente grande. Entonces, vamos a estar en la sexualidad sana y normal, también cosas más desviantes. Ok. Gracias. Fareza. Buen día, Antúrco Tawak. Buen día, Antúrco Tawak. Buen día, Antúrco Tawak. En primer lugar, gracias por el espacio para brindar el programa aquí y a la vez también del caso de Nacuasau, que nos podemos brindar alguna información muy importante que contribuye a nuestra salud. Mi nombre es Fareza Bertada Mon. Me estoy trabajando en el Ministerio de Seguridad, Medio Ambiente y Naturaleza. Ya por casi 27 años acabo con nosotros jóvenes, de los cuales me siento mi corazón también joven para trabajar con nosotros. En el año 2009, me estoy coordinador del programa de Educación Sexual Responsable, que se llama Viva Amor. Esa es la meta para nos conscientizar, nos jóvenes, nos luchan, para no tomar decisiones responsables para lo que trata de la vida sexual. Ok. ¿Más comprende cómo está un Bachelor en Science de Baterina de Seguridad? Sí. ¿Qué es como IBB? Sí. Lo que está pasando es especializarme más, para parte de celebridad, para ello, que es un hobby importante que nos detecta en un tiempo, un hobby tremendo, si's como IBB, que hagas un trabajo en la salud, en un trabajo muy bien y en un trabajo. Es como IBB, que trabaja en el Ministerio de Seguridad y en la ruralidad, para que nos enseñe a IBB, que thựcen sus funciones en una temporada, o que el trabajo también se hace un drama en un trabajo y el trabajo también, y lo que haciendo actividad con el trabajo, con los hombres, en el trabajo que tiene muchos de sus mayores, nos dice complicaciones más grandes que vienen detectar trempan bien con plan de acción y pasen junto traje la salud de mucha de roben para por arriba un desarrollo salud pasó en mucha y roben con arriba un desarrollo salud es identificar que deberá un adulto salud y nos comunidades corso también está salud correcto es eta lógico verdad ok más un visto que la televisión también un visita de bosan background de trabajo anto de combo sando esta forma un tim mi mes ayer de diaya un tiki formación de bosonan por motivo de un hijo de mí que estábata en la escuela entonces comenzarán y el programa de información viva amor me dice la cinta con él lesa con él máscilla hopi de forma a tomar rípar a esta batalla la raci también me me forma a coppapia un tiki más fácil oficina tu tema la sea fácil pero no se me refiere un beso aquí papi messa experiencia en también es esta batalla son background a sino más andoza forma un timfe cuando tiempo más andoza junto con un tiki me voy a mencionar año 2009 no se comienza y para año 2010 ya amigo natalita co lega de otro paco y programa viva amor para sombra ta hopi esencial para nos porten e profesional ribaterino psicólogo para sombra manera turrenes a sexualidad da algo que potreza que potreza experiencia en positivo e potreza experiencia en no positivo a toda hopi importante que si vos atoches algo con misterio danza de persona correcto especializar y besaqui para por guía instruir pacina e persona también por iban vida salud de acaso que ribaterino sexual correcto me imaginaba me imaginaba me matame y se abribe con una acto que durante el entrenamiento formación de di se actualidad en sea verdad costante me dianias y ti endió haber un buenute trauma estoy en contacto era que pasan no momentos sin kiko por santas y correcto me imaginaba esa persona diferente manera no es poco misafo en clase nos de por ejemplo para de una sostenida y docente. Tiene hora de observar, pero también ahora no te besaré, no se trata un tópico delicado, por ejemplo, abuso sexual y nos quepa un tiki sostenido. Nosotros vamos a ver de relacionar con diferentes parejas, nos quepa un tiki sostenido para ayudar con el joven. De momento, ellos, uno de los dos, sino que es parte psicológica, lo metí presente en clase. Nosotros vamos a ver de un tiki sostenido, nos vamos a conversar amenazamente con el joven, pero van a decir que tienen dos, ciertos, o naturalmente, extra para el docente. Nosotros vamos a ayudar con el joven, que se está tomando la información. Nosotros vamos a ver, nos vamos a ver más, con la reacción completa. Tenemos que ver lo que no está avisando, o que es lo que no está lejos de la visa. Con el color de cara, nos vamos a ver con el rey, y aquí no hay información, aquí nos tenemos que ver con el impacto. También hay algo que vamos a atender, donde nos vamos a prestar la mayoría, para atender después de las que se, o que nos vamos a referir más. Entonces, también nos vamos a reparar, con el rey para conversar después de las que el joven, o que nos vamos a ver más profundo, cuando nos vamos a referir. También hay un colega psicólogo para tratamiento. También hay un colega psicólogo para hablar más. y que con nosotros pueden hacer. La mayoría de ellos, si no piensan que hay algo como un tratamiento más extenso, naturalmente, como Viva Amor, está por vez donde un colegio. Ok. La palabra Viva Amor está acá. Está en nombre del programa. Sí. Por lo menos mi papi habla del contenido del programa con este encargo de otros, porque hay tres grupos de enfoque que nos atienden. Mucho, ¿no? Correcto. Que sabe de la data, de la data comenzar. Porque nosotros tenemos el grupo de enfoque de maestros, que nos diferencian de los hombres. Porque nosotros tenemos que conocer también. Y nosotros tenemos el grupo de enfoque que es mayor. Porque nosotros tenemos la mamá y la mamá. Porque nosotros tenemos que ir a la mamá en el entrenamiento. Entonces, nosotros tenemos que ser un beso. Pero, el programa aquí, es un programa Viva Amor. Porque nosotros tenemos que ver el programa Viva Amor. Entonces, con un programa reconocer para nuestro Ministerio de Enseñanza, para nosotros en la escuela, y también. Porque eso, con ese encargo de otro. Ok. Me tengo que ver con el año 2009, ahora nos vamos a iniciar el programa aquí. Nos vamos a comenzar con el lenguaje en el lenguaje de Holanda, y nos vamos a iniciar con el lenguaje de Holanda. Nos vamos a iniciar con el lenguaje de Holanda. Nos vamos a iniciar con el lenguaje de Holanda. para involucrar más o menos lo posible en el programa. Nuestro honorario también. Pero así nos sigue de 2010 bien arriba. Para lo que trata de parte del Ministerio de Enseñanza, sí. Nuestro joint venture pasó, es que la escuela va acaparar más o menos alumnos. Entonces, ahora está pensando en nuestro programa de la escuela. Eso no significa que si hay un grupo social, también que para un grupo de enfoque, guardar, guiar en el proceso aquí, nos está dando el servicio. Pero es que nos sigue en la escuela. Entonces, ¿cuál edad, cuál clase, cuál nivel? Nos está comenzando en la escuela. El programa es para que nos sigamos de 21 años bien arriba. Tengo, la que nos dice 19 años, pero ya, no estoy mucho más grande que 19 años también. De manera, nos metemos con la World Health Organization, a mi edad, ahora que para el adulto responsable 24, que mi mamá va a tener 24. Ok. Pero me tengo que ver con la educación sexual, no está comenzando en la edad ahí. Nos tengo que comenzar más abajo. Vamos a comenzar afuera. Hay un niño bien arriba, voy a adaptar el programa, antes de responder a la necesidad de el mucho y el hombre. Nos estamos para aquí a TNC. De como, de forma de beber, con nosotros para comenzar con él. Me quiero comprender, mi querida televidenta, me quiero decir, ¿podemos comenzar aquí el programa holandés? ¿Lan leí van livdas? ¿Lan leí van a tener una necesidad? ¿Cuál es la necesidad? Aquí en el corcho, nuestro sistema de rendimiento, el tema, nuestra manera con nuestra papia, nuestra manera con nuestra bíblia, con la sexualidad, es diferente. ¿Cuál es un par de ejemplos? Por ejemplo, ¿Nos tenemos algún video con nuestra trata? Dele a eso. Cada un video, cada una escena, está marcando un tópico. ¿Vídeo no? Sí, exacto. ¿No nos ponemos en el canal? ¿Sí? Sí. ¿Nos tenemos tres videos, en el total de 25 escenas? ¿Sí? Cada uno escena, está marcando un tópico. ¿Nos tenemos uno? ¿Sí? ¿Nos tenemos tres? ¿Nos tenemos tres? ¿No está dispensa? No está live, no está vivo. Sí, sí, sí. Vivo, vivo, vivo. Vivo, vivo, vivo. ¿Sí? Sí. Cada uno de los modelos, que está un tópico, está marcando un escena. Por ejemplo, por ejemplo, la higiene. ¿Sí? La higiene es un tópico, entonces, nos lo haga un joven, ¿Sí? Yuri Corzó, explica, ¿qué es el que la higiene tiene que ser, con la higiene? Es importante. Por ejemplo, si nos está marcando un hombre, si nos gusta una bala, entonces, ahora que viene casa de mes, hay que tener un sudo, un sudo, sorry, entonces, la mamá también se acuerda, que, eh, si nos pones, no nos pones, tal cosa. Me ha mencionado el nombre ahora aquí. Pero, en el momento... No, no hay que mencionar esto, ¿ok? de la parte del tabú, de el sexo. Eh, es que, la gente nos pones, que es el tabú, más tanto que es posible, que tú... Durante el programa, que nos metes por purpa, ¿no? Sí, no hay que decirnos purpa, cuando nos saca el resultado, bota bien. Con tu respeto, para los televidentes, no hay que hacer el jockey, que está en el huevo, que está en el cambrero. Ok. Ok. En verdad, esto es todo, eso es de la temporada, está en el huevo. Antes, él me dice, no, a mí, que cana, con un curpa, que está en el huevo. Sí. Ahora, vañame la curpa, así es limpia, para mí, para que esté en el huevo. lo cual me tiene que esperar a mes horas de un estudio nos cámara mantas arriendo qué cosa que puede significar, Nathalie? que la reconoce sí, claro, estoy seguro que como persona joven también la reconoce pero también hecho que nuestra papi abrió el rolo de un saco de huevo está algo que hay que atender ya tanto vos podéis imaginar también que en clase, en el momento que nuestra papi ofrece aquí siempre, siempre está un hilarito estudiando, no te comienzas a harry, no te comienzas a conversar con otro pero nuestra tres es una vez más hora porque nosotros nos acostumbramos a que nosotros llamamos cosas en el nombre entonces, tenemos un nombre de cosas, pero nuestras cosas y el nombre son apropiadas entonces nuestra queda usada durante ellas el uso de cosas, cosas allá, etc. absolutamente no está posible durante mi amor no está estimulado, nuestra fuerza, pero nuestra queda estimulada para si no es una porcina de mi vida eso cuanto es grande, no puede llamar, no puede llamar, no puede llamar el nombre entonces esto es algo más bonito, entonces esto nos basa para nosotros por comienzas a papi sobre la sexualidad y nos emocionan también entonces esto es pedagogicamente responsable, no? sí, correcto, sí, segur, segur, ese es sin duda entonces, me tengo que ver con todo el video de la gente que nos cambia con la joven de Corsau está sintiendo más atraje en la situación y reconocer que esta sin duda es nuestra cultura ¿porque entonces? que no se entende, que no se entiende, yo no hay un gluteno pero no hay un pornografía dice lo que tú llamas como un organo sexual que puede llamar un hombre a mi gente views a la cantidad de comprendibilidad para morir y cómo dejar el percina de nuestra mujer ¿qué es una experiencia que está alcanzando? ¿se determina y whispering o qué terminología general para estar? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.